Desde que te hablé sabía que eras especial Existen pocas así Con esa única humildad Con la que respondes cuando me hablas A lo nuestro le llamar internacional Es un amor tan real Que por más lejos que vayas Siento que te quiero cada día más Contigo voy a disfrutarme en la naturaleza Mirar al cielo y sentir como besas Cerrar los ojos y solo imaginar Encanto Nenas que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más Tanto que ya no puedo controlarlo Ni tampoco puedo explicarlo Porque es que te quiero más y más y más y más Te quiero más Encanto Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Porque ha llegado el momento Comenzaré el proceso Díselo Motívate Dame de tus besos Que yo sé Que te hace falta de eso Que se llama